¡Es despiertísima! ¡Es muy curiosa! ¡Todo quiere ver y tocar! ¡Mi bebé es un campeón! ¡Juega mejor que yo! Ellos son la mejor generación, la generación Gerber. Bebés sanos, llenos de vida. Y es que Gerber es alimentación de primera. Al cocer en exceso las verduras en casa, éstas pueden perder sus valores nutritivos. Gerber da a sus vegetales mixtos el punto exacto de cocción para mantener al máximo sus nutrientes. Una futura mamá Gerber. Para la mejor generación, Gerber.